Hola, saludos por acá, ¿cómo están? Saludos, saludos, saludos. Disfrutando este hermoso desfile, ¿qué tal? El clima es excelente, ¿no? Sí, por supuesto. Qué bueno, felicidades. Saludos, saludos. Llegan a nuestro canal J.R.Fill, ahí van a ver las publicaciones. Así que saludos. J.R.Fill. J.R.Fill, aquí estamos, J.R.Fill. Ahí estamos en vivo y en directo, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Saludos, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Aquí vemos cómo está la familia disfrutando de este hermoso desfile acá en Puerto Viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente mañana. Saludos, saludos. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¿Qué tal? ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Buenos! Saludos, ¿qué tal? Saludos, ¿qué tal?